Hola a todos, yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Battlefield 4 En esta oportunidad les voy a mostrar todos los coleccionadores de la misión llamada Tashgar de Battlefield 4 Solo en total 5, 2 stacks y 3 armas Entonces espero que les guste este video y nos vemos hasta la próxima ¡Vale! 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 Si te gusto este video no olvides dejar tu like, eso me ayudaría mucho Suscribirte si eres nuevo en el canal Y seguirme en las redes sociales que encontrarás abajo en la descripción de este video ¡Suscríbete!